Yo quiero más de ti Quiero más y más de ti, Jesús Y yo quiero más de ti Quiero más y más de ti, Jesús Y nada me va a detener De ver tu olor y tu poder Mi alma no va a desmayecer Porque conmigo vas a vencer Viste la tormenta Eres tú quien me sustenta Solo tú me complementas Ya mi vida la alimenta De tu palabra Con una mirada Que llena mi alma Que quema con llamas Es tu fuego dentro de mí Que arde dentro de mí Que me hace fluir Y me llena de ti Y es tu fuego dentro de mí Que arde dentro de mí Que me hace fluir Y me llena de ti Y nada me va a detener De ver tu olor y tu poder Mi alma no va a desmayecer Porque conmigo vas a vencer Viste la tormenta Eres tú quien me sustenta Eres tú quien me sustenta Solo tú me complementas Ya mi vida la alimenta Y tu palabra Con una mirada Que llena mi alma Que quema con llamas Es tu fuego dentro de mí Que arde dentro de mí Que me hace fluir Y me llena de ti Y es tu fuego dentro de mí Que arde dentro de mí Que me hace fluir Y me llena de ti Y es tu poder Es tu poder Y es tu poder